Bien, pues ya muchas personas han preguntado que cómo se puede hacer mediciones de temperatura con termopares o termocuplas, también les dicen por la mala traducción del inglés. En inglés un termopar se dice termocouple y mucha gente les dice termocuplas, pero en realidad la traducción real y la traducción correcta es un termopar. Bien, hoy vamos a ver qué es un termopar. Un termopar es un dispositivo eléctrico que está conformado de dos alambres de diferente material. Aquí están, dos alambres de diferente material y que están pegados en un extremo. Entonces, aquí nosotros vamos a medir un milivoltaje dependiendo de la temperatura que exista. Aquí va a ser la medición de temperatura, la temperatura que también se le llama punta caliente. Y acá en estas dos terminales que no se juntan, están separadas, acá se le llama las puntas frías. Bueno, entonces aquí hay temperatura C y aquí hay temperatura F. Entonces, el voltaje, el milivoltaje que va a existir en estas puntas, más menos, va a ser directamente proporcional a la diferencia de temperatura que existe entre la temperatura caliente y la temperatura de la punta fría. Entre la temperatura de la punta caliente y entre la temperatura de las puntas frías. ¿Sí? Ahora, hay distintos termopares. A ver, no, previo antes de irnos a los termopares. ¿Qué significa? Que si aquí tenemos 20 grados centígrados, y acá tenemos 20 grados centígrados, el milivoltaje va a ser igual a cero. ¿Sí? Pero si aquí tenemos 21 grados centígrados, y acá tenemos 20 grados centígrados, la diferencia de temperatura es igual a un grado centígrado. Entonces, nos va a dar un milivoltaje que corresponda a una delta T de un grado centígrado, dependiendo del termopar que sea. ¿Sí? Bien, si nosotros tenemos un termopar, ya lo voy a poner aquí de un solo color, aquí vamos a tener un milivoltaje, y aquí vamos a tener una temperatura caliente, y aquí una temperatura de las juntas frías. Aquí se le llama temperatura de las puntas frías, y temperatura de la punta caliente. Hay distintos termopares. Por ahí, si ustedes le ponen gráficas de termopares, les va a salir aquí la temperatura, y aquí el milivoltaje. Entonces, se van a encontrar distintas gráficas, van a venir así, unas gráficas, y lo van a venir así, y lo van a venir así, y lo van a venir así, ¿sí? Y aquí viene en milivoltios. Bien, vamos a poner de ejemplo el termopar tipo J. El termopar tipo J, es más o menos lineal, más o menos lineal, no es lineal, y acá, por aquí, andará a mil doscientos grados centígrados, o sea, llega a menos de mil doscientos, como mil ciento y cacho. Y acá, les andará dando como, ochenta milivoltios, algo por así, ¿sí? Esto lo vamos a ver más adelante. Entonces, es un ejemplo, es un ejemplo, ¿sí? También por allá hay tablas, tablas que dicen, un milivoltio, perdón, un grado centígrado equivale a tantos milivoltios. Pero acuérdense que eso es diferencia entre la temperatura de aquí y la temperatura de acá, ¿sí? Bien, entonces, con esto vamos a dejar el tema de los termopares y posteriormente vamos a ver circuitos, la prueba de los termopares y los circuitos para poder medir temperatura con termopares. Muchas gracias.